Vamos a hablar ahora del SINGAP-1, que es una enfermedad que fue descubierta hace 15 años aproximadamente en Canadá y que de manera formal tiene a nivel internacional 1.200 casos reconocidos, aunque no descartan que sea muchísimos más. Estamos hablando de una enfermedad que es considerada huérfana porque no tiene ni cura ni tratamiento y que durante esta semana se conmemora el Día Mundial para concientizar sobre sus alcances. El SINGAP-1 es un trastorno genético que se descubrió recién en el año 2009 y el primer caso en Argentina se diagnosticó genéticamente en el 2016. Fran empezó a los 11 meses que no caminaba, entonces esa fue la primera alerta y a los dos años empezó con epilepsia, pero bueno, fue un camino largo hasta que logramos el diagnóstico final. El HEP SINGAP-1 está situado en el cromosoma 6 y es responsable de producir la proteína SINGAP. Esta proteína actúa como regulador de la sinapsis donde las neuronas se comunican entre sí. Se manifiesta con cuadros que afectan el desarrollo, trastornos del espectro autista, epilepsia, problemas de conducta, problemas de aprendizaje, problemas de sueño. Este cuadro genético hoy no se cura, se trata, se trata la epilepsia, se trata el desfasaje del desarrollo, los trastornos cognitivos, es decir que se rehabilita, pero no existe una cura. Dentro del universo de enfermedades raras se vuelve imprescindible el apoyo de la comunidad médica, ya que al haber pocos pacientes de cada patología, su unidad y el acopio de datos son el insumo primordial a la hora de investigar y avanzar en el hallazgo de tratamientos terapéuticos. Un punto importante es, cuanto más temprano vos diagnosticas, más fácil es mejorar aspectos del desarrollo, cuanto más temprano los abordas, es decir, cuanto más temprano mejor. Fue un cambio radical el tener el diagnóstico, desde ese momento tuvimos más certezas de lo que iba a pasar. Poder contactar con otras familias, tanto de Argentina como de otros países, que nos fueron acompañando muchas preguntas que teníamos y que anteriormente al diagnóstico no teníamos respuesta. Seguramente, tanto en Argentina como en el mundo, hay muchos casos que lo tienen y no lo saben o no están diagnosticados porque no tienen el estudio genético que así lo confirme. Lo más importante y lo que estamos buscando con la Fundación SINGAP1 es encontrar esos otros diagnósticos o esas otras familias que no han llegado aún a ese diagnóstico. Se sabe que es una enfermedad que está subdiagnosticada, por lo tanto hay muchos más pacientes de los que están diagnosticados, así que tenemos que seguir trabajando en la comunicación para encontrar a esas otras familias.